Todos los acapuastecos que nos ven por este medio, ustedes lo mencionaron y son testigos que hoy le dimos banderazo a tres obras del centro y aquí estamos inaugurando ya esta obra terminada acá en la colonia del Sirrasco de Utimachal, acá en la Junta de Ciudad de Tatósac. Eso también es un referente para que la gente a veces cuando se pregunte por qué no estoy en la presidencia es que andamos atendiendo las cosas externas y este es un ejemplo y concluimos esta obra que empezó en diciembre, esto se finalizó el 2 de febrero pero miren hoy venimos a inaugurar con fecha y forma hoy 15 de febrero y estamos muy contentos con toda la gente, creo que a la gente no se le puede fallar, la gente es muy agradecida, jamás me había imaginado el respeto que le tienen a una autoridad por lo tanto eso es también de la misma manera nosotros como ayuntamiento, como autoridades les debemos mucho respeto a todos ustedes y creo que ese es el ejemplo, es algo que nos guía, aquí reflejamos los valores fundamentales que nos heredaron todos nuestros abuelos, padres y familiares. Esta obra fue un promedio alrededor de 709 mil pesos en general que concluyó esta obra, ese es el porcentaje y bueno creo que trae mucho beneficio a la ciudadanía. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir todos los rezagos más necesarios, no podemos tener excelentes calles o pavimentos si no cumplimos primero con lo primero y hoy tenemos un compromiso en este camino, hay un compromiso, estamos gestionando para que más adelante se hagan más obras, pero bueno nos vamos de abajo, cumplimos con el drenaje y después lo que venga, otras cuestiones como tú lo mencionaste, no podemos nosotros arriesgar, la comunidad crece, la colonia crece, la junta auxiliar cada día crece y creo que también tenemos que cuidar estos aspectos que son en cuestión de salud. En primer momento lo manifestamos en su toma de protesta al presidente, al doctor Uriel, Uriel de verdad estamos en sintonía, él y el señor juez queremos hacer un excelente trabajo, queremos hacer historia y lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos una excelente comunicación y hoy nos acompaña en esta inauguración y vamos a seguir adelante, una felicitación, un abrazo, un reconocimiento para sus nuevas autoridades, que están en toda la disponibilidad de hacer grandes cosas y es un conjunto porque también nos estamos llevando una gran sorpresa las ideas que ellos tienen para sacar adelante su gestión 2019-2022. Siempre va a ser así de esa manera, nosotros se satura el trabajo y hay momentos donde sí sentimos la presión, pero siempre lo vengo diciendo, juventud, divino tesoro, es algo que nos da una fortaleza y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hoy llegamos un poco saturados de trabajo, pero al ver a esta gente hermosa aquí con nosotros, con ganas de convivir un rato, pues eso nos reanima, nos realimenta y vamos a estar con ellos un rato conviviendo porque eso ha sido nuestro pueblo. La gente es muy agradecida y por eso no los podemos defraudar y que estén pendientes porque vamos con muchas sorpresas muy importantes para todo nuestro municipio. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias.